Oh Dios Todopoderoso y Misericordioso, que en defensa del pueblo cristiano estableciste admirablemente en la Beatísima Virgen María un perpetuo auxilio, concédenos propicio, que fortalecidos con tal protección, luchando en esta vida, podamos en la muerte conseguir victoria del enemigo maligno, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del día del Evangelio según San Juan. Cerca de la cruz, Jesús estaba con su madre, con María la hermana de su madre, esposa de Cliofaz, y María de Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que más quería, dijo la madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Intención del día. Por el desentimiento vocacional de los jóvenes. Virgen María Oxideadora Nuestra, acoge en tu amor las súplicas de este pueblo peregrino y enséñanos a servir como tú, a vivir en tu amor, a encontrar en la persona adorable de tu hijo, nuestro Señor, el modelo de toda perfección y la meta de nuestro peregrinar. Que muchos jóvenes imiten tu ejemplo de generosidad con tu hagas en mí según tu palabra y acojan con docilidad la llamada del Señor. Por Cristo nuestro Señor. Amén.